Ya hemos visto otra imagen más de la señora cohete de doña Rogelia. Un espectáculo amigos, un espectáculo. ¿Cómo es posible que una persona que no tiene nada en la cabeza pueda ser la siguiente vicepresidente del gobierno? ¿O haya sido ya directamente? Pues esta es la realidad que vivimos amigos. Una realidad que vivimos que nos lleva a una situación cada día más crítica. Porque si ayer le hablábamos que Sánchez se le complicaba la investidura, pues sí, la tiene todavía complicada y luego lo veremos por el tema de Podemos. Pero ojo que ya hablan de que va a haber un preacuerdo con Junts, o ya lo tienen, hay un preacuerdo con Junts. Pero sin embargo amigos, por otro lado, Podemos está en plena rebeldía y RC le ha dicho a Sánchez que están muy enfadados y podrían romper la investidura por problemas con la ministra de Hacienda, con la señora Montero. Ojo, es información. Pero mientras tanto amigos, el lado más complicado, el de Junts ya lo tienen solucionado. ¿Y saben ustedes quién está negociando con Junts? ¿Saben ustedes quién es el bandolero que está dejando su honra, su ética y su moral junto a los cuatreros de Junts? Es Conde Pumpido, que está negociando con el abogado de Puigdemont, como oye. Sí, ese tipo que estuvo en la cárcel por colaborar con Banda Armada. Sí, amigos, esta gente, si tienen que negociar con Pablo Escobar para tener el poder, negocian con Pablo Escobar. Si tienen que negociar con una tribu de caníbales, pues se une Sánchez a los caníbales a comer carne humana. Les da lo mismo. No tienen ni ética ni moral. Y amigos, ¿qué situación es la que vivimos? Pues yo siempre he dicho, el acuerdo más complicado iba a ser con Junts. Pero hay preacuerdo. Podemos está en rebeldía. De acuerdo. Es que la republicana tiene que hacerse sentir. Vale. El PNV es verdad. El PNV, amigos, está en una situación muy complicada. Y lo vuelvo a repetir. Está muy complicado por la sencilla razón de que cómo explica el pacto entre Sumar y el PSOE a la burguesía vasca. Es difícil de explicar. Ojo. Yo creo que el PNV se está haciendo el harakiri entrar en este gobierno y ayudar a Pedro Sánchez. Lo vuelvo a repetir. Porque Sánchez le va a dar el gobierno vasco a los batasunos. Ese es su pacto. Os damos Navarra. Os damos gobierno de España. Y nosotros nos dais las gascongadas. Y el PNV lo sabe. Pero en toda esta trama, amigos, ya hay voces en la derecha que ven que la situación cada día es más desesperante. Y están esperando a actuar. Y a actuar de la forma más contundente. Viendo que el Tribunal Constitucional, amigos, es una auténtica casa de citas. Donde hay un chulo que directamente se dedica a negociar la ley de amnistía con unos tíos perseguidos por la justicia. Esa es la situación que vivimos en ese instante. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la derecha? Pues directamente ni recurso de constitucionalidad, ni estar en el Congreso. Rebeldía. Rebeldía cívica de este minuto uno. Y poner esos recursos ante Europa. Manifestaciones ante Europa. Hay que dejar a este gobierno sin legitimidad. Y la legitimidad se la daremos en el momento que sigamos con el juego democrático cuando no hay democracia. No podemos ser lo mismo que fue la oposición en Venezuela. No. Hay que actuar. Rebelión cívica. Y los políticos, si ya están viendo el peligro que llevamos cinco años diciendo que está, tienen que actuar con todas sus fuerzas. Y Europa tiene que ser consciente que se active el artículo 7 de la Constitución y que le quiten todos los fondos a Sánchez. Esa es la paz. Eso es cuando hay que actuar. Y que, lógicamente, le paralicen, amigos, el gasto desmesurado con esa emisión constante de deuda. La verdad que no me fío de Europa. Pero en esta situación lo único que nos queda de Europa. Porque el golpe, amigos, ya está dado. Y lo que no podemos ser como ciudadanos, meternos en ese jueguecito de una falsa democracia. Yo no voy a meterme en ese jueguecito de una falsa democracia. Esto no es una democracia cuando las instituciones están prostituidas y están al servicio del golpe de Estado. Y directamente, amigos, y directamente nos van a cambiar la Constitución por la puerta de atrás. Y viene un nuevo régimen que, de momento, mantendrán la monarquía. La mantendrán. Sí, 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 sí. Sí, no sé qué. La mantendrán. ¿Saben ustedes hasta cuánto la van a mantener? Hasta que les dé la gana. Por lo tanto, estos ambiguos, estos turbios de carácter o tibios de carácter podían directamente evitar que su hija haga el servicio militar porque con determinadas actitudes lo que consiguen directamente, amigos, es que el sátrapa se salga con la suya. Y vamos a continuar y vamos a continuar hablándole porque la situación económica es cada día más grave. 92.000 parados más. Ojo, para que haya 92.000 parados más y que de doña Rogelia los apunte en el INEN quiere decir que hay muchísimos más porque estos, lógicamente, tienen más de un millón de parados que no los registran en el INEN. Esa es la realidad. Y mientras tanto, Sánchez, ¿a qué se dedica? Pues ahora es un hombre de paz. Es un hombre, amigos, como Mohamed, como el señor Gandhi, ¿se acuerdan? Quiere hacer una conferencia de paz. Sí, 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 sí. Después de insultar a Israel, después de decir que Gutiérrez, respaldar las palabras de Gutiérrez contra Israel, él quiere ir de intermediario. No, hombre, ¿cómo vas a ir de intermediario? Si no te pueden ver en ningún lado, si eres un apestado, pues sí quiere ir de intermediario. Escúchenlo. Y finalmente, el que podamos vislumbrar un horizonte de solución política a un conflicto que lleva años y años estancado y, por tanto, sin una solución clara que dé horizonte a la población palestina y también a la seguridad de Israel, que es la solución de los dos estados. Desde España proponemos el que se pueda celebrar una conferencia internacional de la paz dentro de seis meses para que toda la comunidad internacional se sienta implicada, se vea implicada y podamos definitivamente encontrar una solución de dos estados a Israel y a Palestina. En realidad es un estado porque Israel ya es reconocida por la comunidad internacional y quien tiene que ser reconocido es, en este caso, el pueblo palestino. Bueno, estos son los temas que vamos a, evidentemente, a tocar, a debatir. Va a ser muy intenso el debate. Pero, claro, ¿cómo se puede presentar ahora? Es verdad que es el presidente de funciones de la Unión Europea, el presidente de turno. Pero, amigos, después de decir su gobierno que Israel es un estado genocida, después de las barbaridades, día sí y día también que ha dicho su gobierno y no ha destituido ni a Belarra ni a Montero, no los ha destituido, ahora las tiene. Ahora vienes con la conferencia de paz. Yo creo que es que Israel y Occidente dirán, sí, sí, haremos una conferencia de paz, pero, lógicamente, tú no vas a ser el patrón de esta conferencia. Mientras tanto, ¿qué es lo que le ha dicho el señor Fijo? Que se deje ya de hacer el ridículo, que ponga orden en el gobierno y que deje de arrastrar en nombre de España que cada día, amigos, está más sucio por culpa de estos personajes siniestros. Escúchelo. A lo largo de esta semana, como ustedes saben, algún miembro del Ejecutivo Español en Funciones ha dicho cosas como que en Israel está produciendo un genocidio o que el señor Netanyahu tiene que comparecer ante la Corte Internacional Penal. Y, lamentablemente, el presidente Funciones, el señor Sánchez, no ha desautorizado ni ha cesado a las personas que forman parte de su gobierno por defender este tipo de planteamientos anti-europeos. Y no solamente eso, sino que, además, ha tenido un conflicto con la Embajada Israelí en España. Bien, creo honradamente que no podemos en ningún caso aceptar estas posiciones. El señor Sánchez ha tardado dos semanas en hablar con el señor Netanyahu. En definitiva, llueve sobre mojado, hemos hecho el ridículo ante la guerra y la invasión rusa de Ucrania, hemos hecho el ridículo cuando albergamos la cumbre de la OTAN y volvemos a hacerlo en el conflicto contra el terrorismo de jamás. Bueno, he de decirles que yo he pedido disculpas a mis colegas europeos en nombre de los españoles y he comprometido el apoyo del Partido Popular con el planteamiento de la Comisión Europea, el planteamiento del Parlamento Europeo y el Parlamento de los países de la Unión Europea. Pues es que qué razón tiene este hombre, es que qué razón, estamos haciendo el ridículo, pero es que el ridículo va más allá, porque el gobierno, o sea, el gobierno de Sánchez, uno de los partidos del gobierno de Sánchez, que ha presentado una ley en el Congreso español para directamente que España persiga Netanyahu por crímen de guerra y genocidio. es que esto, amigos, esto es una declaración de guerra, ¿cómo es posible que el gobierno español esté en guerra con Israel y no esté en guerra con el terrorismo de jamás, con los asesinos de jamás? Si es que esta gente nos lleva al fango. Europa está alucinada, Occidente está alucinado, pero claro, somos el representante del cártel del cártel de Puebla en Europa. Este es el gobierno que nos representa, lleva cinco años representándonos. Un gobierno que está dejando el país destruido, la imagen internacional de España destruida y un tipo que lo preside que está al servicio de los terroristas de jamás, parte de su gobierno, tienen grandes relaciones con ellos, está al servicio de Marruecos y está al servicio del cártel de Puebla. Esta es la realidad.